Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos nuestros seguidores en Noticias de Última Hora. Igor Konashenkov acusa al ejército de Ucrania de preparar provocaciones en la planta nuclear de Zaporilla. El regime sigue provocando la provocación a Zaporozhskaya Atom y Electrostancia, en el objetivo de crear una ugros y catástrofe tecnogénica. En el día de hoy se fijaron 15 artilleros en el municipio de Energadar y el territorio de Zaporozhskaya con el gobierno de la Ucrania. En las últimas horas, el presidente eslavo fue duro en contra de Occidente por las sanciones que han sido impuestas por la invasión a Ucrania, desmeritando todos los esfuerzos del bloque para aislar a Rusia y advirtió que en vez de dañar la economía de Rusia, las sanciones sí están amenazando a todo el mundo. Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Larov, advierte de respuesta a Suecia y Finlandia en el caso de emplazamiento de armas de la OTAN en sus fronteras. Rusia advierte a Occidente que impulsará su ejército en el noroeste del país como respuesta si las bases de la OTAN se establecen en Finlandia y Suecia, si se despliegan bases en el territorio de Finlandia y Suecia, o más bien, si se toma la decisión de crear bases para ellos. Por supuesto, tomaremos la decisión de reforzar nuestras capacidades en el noroeste de Rusia. Taiwán desafía a China, realizó ejercicios militares con fuego real en las últimas horas. ¿Cuál es el temor de Estados Unidos a ser superado en tecnología espacial por parte del dragón rojo? Les tengo todos los detalles. Los invito a que se queden hasta el final del video. Muchas gracias por su audiencia y aquí está el contexto de las noticias para hoy en Noticias de Última Hora. Información del momento. En las últimas horas, el presidente eslavo fue duro en contra de Occidente por las sanciones que han sido impuestas por la invasión a Ucrania, desmeritando todos los esfuerzos del bloque para aislar a Rusia y advirtió que en vez de dañar la economía de Rusia, las sanciones sí están amenazando a todo el mundo. Esto lo dijo en las últimas horas el presidente eslavo que por mucho que quieran aislar a la federación es imposible de hacer. Lo ha dicho este miércoles Putin durante el foro séptimo económico oriental en la ciudad rusa de Vladivostok, lejano oriente ruso. El presidente habló de todo lo que se está haciendo en Rusia a nivel de transporte y proyectos para seguir adelante con su avance estratégico. En un momento de sus declaraciones, el presidente eslavo dijo que la pandemia habría sido cambiada por una fiebre sancionadora, refiriéndose a las sanciones occidentales. Pero en la semilla de la epidemia han llegado otros requisitos, también de un carácter global que ha causado peligroso para todo el mundo. En el sentido de la sancionadora de los Estados Unidos, su desprende y agresiva попытación de aclarar a otros países modelos de comportamiento. Putin denigró de la política occidental que ha sido utilizada durante años. Dejadar su soberanía y adquirir su voluntad. Y también habló de los cambios que se han producido en los últimos tiempos en la política geomundial. En las últimas horas, el portavoz adjunto del Ministerio de la Defensa de Rusia, en cabeza del general Igor Konashenkov, acusó a Ucrania de estar realizando provocaciones en la central nuclear de Zaporilla. Según el general, los ataques llegan del sector de Dnipropetrovsk. Seguro Igor Konashenkov, la situación hasta el momento es de normalidad en la zona. El ministro de Exteriores de Rusia se ha pronunciado respecto a un posible emplazamiento de armas en las fronteras de Rusia. En las últimas horas, preste mucha atención a esta información detrás de los ejercicios militares que se están realizando en el Lejano Oriente con China y los aliados de Rusia en el Vostok 2022. Expertos dicen que detrás de todo esto podría estar alistándose un posible despliegue militar ruso en el noreste de la frontera con Finlandia y Suecia. Y todo por la inminente entrada de estas dos naciones a ser parte del bloque militar que dirige James Stoltenberg y que apoya Estados Unidos. Putin, quien estuvo dirigiendo los ejercicios militares Vostok 2022 en las últimas horas, espera sigiloso los pasos que pretende dar la OTAN respecto a los países que servirán para el emplazamiento de las armas y de paso la expansión del bloque militar frente a las fronteras rusas. Era de suponerse que este tipo de fricciones hizo sobra se diera, pues muchas veces se advirtió por parte de la Federación a Suecia y Finlandia de no acceder a la membresía de la OTAN, pero no fueron escuchadas las razones y sus peticiones por parte de los gobiernos de Suecia y Finlandia y que ahora cuentan con el apoyo de la OTAN para el ingreso al bloque. Quieren seguir despertando al oso del Kremlin, que ha asegurado que no ve ningún problema sobre el ingreso de las dos naciones a la OTAN, más sin embargo, el desplazamiento de equipos y de armas nucleares sí supondría una amenaza crucial para los intereses y la seguridad de los eslavos. Esto quiere decir que Rusia no tolerará la expansión de la OTAN en sus propias narices y este tipo de planes de la OTAN revive cierto tipo de preocupación en el gabinete eslavo, pues al parecer se tiene planteado instalar bases de la OTAN con misiles apuntando directamente a Moscú y en su defecto a todas las ciudades rusas que estén cerca de territorios de Finlandia y de Suecia para defenderse de una supuesta amenaza de Rusia y que tomen camino algunas agresiones como lo que está pasando con Ucrania. Recordemos que Suecia y Finlandia por mucho tiempo fueron naciones que estuvieron con una posición muy neutral respecto a las peticiones de seguridad de la nación eslava. Luego de la operación militar de Rusia en Ucrania, sus posturas han cambiado y han decidido buscar el respaldo de la organización militar para tener un apoyo y una defensa en el caso de algún conflicto con el ejército de Rusia. Recordemos que la solicitud para el ingreso de estas dos naciones está en proceso. Pero bueno, creo que esto ya muchos de ustedes lo saben. Lo que hay noticias es que en las últimas horas el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, acusó a la OTAN de querer amedrantar a Rusia con planes de instalar bases militares alrededor de Rusia utilizando a países títeres como Suecia y Finlandia. Según el funcionario, esto ya al parecer está pactado y de ser así Rusia no se va a quedar con los brazos cruzados. Y ahora, estos dos países pues tienen que cargar con el peso de sus acciones. Ahora, cualquier paso que den puede ser considerado como un error por parte de Rusia y en su defecto se tienen que cuidar la espalda por parte de los eslavos que ante cualquier provocación se defenderán y estas dos naciones estarían en la mira del Kremlin. Las cosas se ponen bastante complicadas para Suecia y Finlandia en su afán de querer defenderse de una presunta amenaza de Rusia los podría llevar a cometer errores que pueden ser costosos. Y el hecho de provocar a Rusia con misiles apuntando a su territorio daría paso a una respuesta recíproca por parte del país eslavo. Recordemos que desde que no esté en el organismo las dos naciones no se activaría el código 5 que dice que cualquier país miembro de la alianza y que esté siendo atacado por un enemigo sería respaldado por toda la alianza. Pero en el momento no tendría como defenderse, no tendría como responder a un ataque del país que dirige Putin. En fin, expertos aseguran que la decisión de ingresar a la OTAN por parte de Suecia y Finlandia ha sido un poco apresurada, pues en el caso de una guerra con Rusia serían destruidos. Así, la OTAN los apoya de la misma manera como viene apoyando a Ucrania. Y lo que se viene es que se va a encender la chispa, pues Rusia reforzaría su frontera militarmente. Y las consecuencias de una expansión de la OTAN serían desastrosas para estas dos naciones, ya que Vladimir Putin y su cúpula del ejército estarían compactados para cualquier camino que les toque coger con sus fronteras. Y ante un emplazamiento de armas de la OTAN frente a los ojos de Rusia, la furia del Krenim se haría sentir y esto obligatoriamente cambiaría de nivel y sería un inminente conflicto de la OTAN que de local pasaría a regional. ¿Creen ustedes que este tipo de estrategias militares de la alianza de la OTAN daría resultados para detener el avance estratégico de Rusia? Muchos expertos coinciden en que esto no va a parar a Rusia y al contrario Suecia y Finlandia, incluso la misma OTAN, buscarían su propia caída. Y esto lo decimos en base a la nota publicada por el diario Hispan TV recientemente. Este artículo dice que el expresidente ruso Dmitry Medvedev hace una aseveración ante estos sucesos que se podrían presentar en los próximos meses diciendo lo siguiente. Nuestras respuestas serán simétricas a estos pasos. La reacción de Rusia ante estos sucesos será la necesaria y la suficiente. Estoy seguro de que podremos proteger nuestros intereses, proteger los intereses de nuestro país, garantizar su seguridad, la seguridad de nuestros ciudadanos con los medios necesarios, puntualizó. El consejero de seguridad Dmitry Medvedev fue claro y contundente con su mensaje. Defenderán su nación hasta con los dientes si es posible y está en la más reciente advertencia que ha hecho el gobierno eslavo a las intenciones expansionistas de la OTAN en sus fronteras a través de Suecia y Finlandia. Recordemos que analistas y expertos militares, incluso militares alemanes, han comentado que Rusia no se puede subestimar y mucho menos en su poderío militar, ya que como potencia militar del mundo no tendría problema en caso de un conflicto con la OTAN abrir otro frente de batalla en las fronteras con Suecia y Finlandia. El ejército de Putin está a la espera de las órdenes para realizar el despliegue o emplazamiento de armas nucleares a esta zona, donde se cree pudieran instalarse en bases militares norteamericanas con todo el objetivo de parar el avance estratégico y militar de Rusia. ¿Creen ustedes, amigos de Noticias de Última Obra, que la situación pudiera salirse del control entre la OTAN y Rusia y pudiera dar cabida a un nuevo frente de batalla en las fronteras de Suecia y Finlandia? Queremos leer sus apreciaciones. Noticias internacionales de hoy. Se calienta el pulso entre China y Taiwán en las últimas horas. La isla demuestra músculo militar al dragón rojo. Según The Sun, el ejército de Taiwán realizó ejercicios con fuego real la noche del martes 6 de septiembre como una parte de una serie de ejercicios militares con fuego real. Las bengalas iluminaron los objetivos en la ladera de una montaña en una base del condado de Pingtung, en el extremo sur de Taiwán, mientras los tanques y los cañones disparaban en la oscuridad casi total. Se esperaba que los helicópteros de ataque Apache, combatientes de defensa indígena Chinquo, artillería y drones, participaran en los simulacros de Pingtung. Los simulacros formaban parte de una ronda regular de ejercicios que se realizan anualmente en el enfoque. Este año se entró la amenaza que enfrenta Taiwán de su vecina China. Según los militares, aunque la China comunista recientemente ha hecho movimientos incesantes hacia nosotros, tratando de incitar disputas, continuaremos con los ejercicios con el espíritu de prepararnos para la guerra si buscan la guerra, dijo Juan Hinfen, un alto oficial del batallón que dirigió los ejercicios militares de Taiwán. En las últimas horas, China alertó a Estados Unidos sobre que el que juega con fuego se quema. Vuelve a amenazar China a su par del norte y todo porque siguen desafiando a China sobre la petición de no vender armas a las autoridades de Taiwán. Según Hispan TV, China en las últimas horas ha tachado de jugado con fuego la venta de armas por parte de Estados Unidos a Taiwán, afirmando que esta medida emite señales erróneas a los separatistas. El portavoz del Ministerio de la Defensa de China, Tan Kefei, dijo que la parte norteamericana viola repetidamente el compromiso de no apoyar la independencia de Taiwán, vendiendo armas a la isla, lo que envía señales erróneas, graves, equivocadas a las fuerzas separatistas. De acuerdo con el vocero chino, la ayuda logística de Washington a Taipei interfiere groseramente en los asuntos internos de China, socava la soberanía y los intereses de seguridad de China y aumenta las tensiones en el estrecho de Taiwán. Nadie, ni ninguna fuerza, puede detener la tendencia histórica de la reunificación completa de la patria. Uno no puede actuar en contra de la voluntad del pueblo. El que juega con fuego se quema, advirtió al respecto. En este sentido, ha pedido el funcionario chino a las autoridades norteamericanas que retiren de inmediato el plan de suministrar a la isla y se ponga fin a los lazos militares con Taiwán. China pide a Estados Unidos anular de inmediato su plan de vender armas a Taiwán y que deje de intrometerse en los asuntos relacionados de la isla. La administración del presidente norteamericano Joe Biden anunció en septiembre la aprobación de la venta de un paquete de armas a Taiwán por 1.100 millones de dólares que consiste en 60 misiles antibuque tipo Harpoon, 100 misiles aire-aire de corto alcance modelo AIM-9 Saiwinder. El paquete es el mayor concedido hasta ahora a Taiwán por parte del gobierno Biden y requiere el aval del Congreso, según el Departamento de Estado. Desde el 2010, el gobierno de Estados Unidos notificó al Congreso la entrega de más de 35 mil millones de ayuda militar a Taiwán. Pekín se opone a cualquier nexo político entre Washington y Taipei, así como el suministro de armas norteamericanas a la isla y avisa una y otra vez a las autoridades norteamericanas que no envíen señales equivocadas a las fuerzas separatistas para la independencia de Taiwán. De lo contrario, deberán asumir las consecuencias y las medidas de sus actos por parte del ejército chino. Un informe publicado recientemente por miembros de diversas ramas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos indica que China podría superar al país norteamericano como potencia espacial dominante en el año 2045. Aquí dicen militarmente como económicamente, a menos que simplemente una serie de medidas contribuyan a conservar el liderazgo estadounidense en este sector. Los autores del documento titulado Estado de la Base Industrial 2022, ganar la nueva carrera espacial por sostenibilidad, la prosperidad y el planeta, señalaron que Washington carece de una visión clara y coexitiva a largo plazo, así como de una estrategia para el espacio que respalde el liderazgo económico, tecnológico, ambiental, social y militar de defensa para el próximo medio siglo, incluso más allá. Este artículo dice que ante esta situación, los analistas militares sugieren que para que Estados Unidos mantenga una ventaja sobre China, debe desarrollar un plan denominado North Star Vision, que promueva la colaboración internacional con todo el espectro espacial, comercial, civiles y de seguridad nacional. Recalcando que este modelo necesitaría obligatoriamente el apoyo del sistema bipartidista estadounidense para que cumplan los objetivos que se centran en el desarrollo económico nacional y en el establecimiento de asentamientos humanos en el espacio. Pero bueno, preguntémonos, ¿qué hay detrás del temor con respecto al programa espacial chino por parte de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen las autoridades norteamericanas? Se basan en los éxitos que ha obtenido China en los últimos años en algunas misiones de programa espacial entre las que se destacan, según este artículo, el aterrizaje de la sonda Shen 4 en el lado oculto de la luna en 2019 y la llegada de la sonda Tianwen 1 a Marte en el 2021 con el propósito de explorar la superficie del planeta. Otro asunto que genera también cierta inquietud es la construcción de otros modelos que se integrarían en la estación espacial china Tiangón. Esto podría convertir a China en la única nación del mundo en contar con un entorno habitable en el espacio una vez que la Estación Espacial Internacional sea retirada de su órbita para acabar hundida en las profundidades del Océano Pacífico en el 2031. En este libro, Programa Espacial de China, hay datos también interesantes. Una perspectiva en el 2021 a manera de preámbulo citaba la declaración del presidente chino Xi Jinping que decía que explorar vasto cosmos, desarrollar industria y convertir a China en una potencia espacial es nuestro sueño y lo viene ya cumpliendo. Del mismo modo, se menciona que en los próximos años Pekín va a seguir con el programa de exploración lunar y planetaria a través del lanzamiento de nuevas ondas espaciales y la construcción de naves tripuladas. Estos son los acontecimientos más importantes del momento.